¿Qué tal? ¿Cómo van? Hoy vamos a ver el presente simple para los verbos comunes que es una traza, una misma línea con toda una lección que se llama teoría de verbos Hoy veremos el modelo de conjugación para los verbos comunes en presente simple en las voces afirmativas, negativa e interrogativa affirmative, negative e interrogative El modelo de conjugación para los verbos comunes es 2, 3, 3 como ustedes ven en el mapa conceptual nos habla de la combinación o la conjugación que tienen con el verbo Lo más interesante acá, vamos a comer cualquier verbo, el verbo comer, eat Yo como, I eat, you eat, tú comes, we eat, nosotros comemos, you eat, ustedes comen, they eat, ellos comen Lo más interesante acá es el cambio que sufre el verbo común en la tercera persona del singular para he, she, it o sus equivalentes en presente simple afirmativo Yo he ubicado acá una estrella Entonces antes de seguir con el negativo y el interrogativo debemos aprender las reglas que hacen el cambio del verbo principal en la tercera persona del singular Entonces tenemos lo siguiente Reglas para cambiar el verbo principal en presente simple del afirmativo para la tercera persona del singular Y la regla número uno Agreguele ese al verbo principal Tenemos dos ejemplos bien claros Esa niña aprende rápido Eso yo digo, that girl learns quickly Como that girl es ella, tercera persona del singular El verbo learn, que es aprender, se ve alterado por la regla general de agregarle eso Helen escribe poemas de amor, son ese Helen writes, mismo caso ella, poems of love Esta es la primera regla para cambiar el verbo en la tercera persona del singular presente simple afirmativo